Tengo una shorty que cuando me mira me dice que esto es como es No tomo perco ni moly pero es que me sube la nota a la vez Esa gata me baila a su horn y me pide que fuerte le de Miro pa' arriba se quitan mis niños fumando ese hachi que pesa de tres Tengo una shorty que cuando me mira me dice que esto es como es No tomo perco ni moly pero es que me sube la nota a la vez Esa gata me baila a su horn y me pide que fuerte le de Miro pa' arriba se quitan mis niños fumando ese hachi que pesa de tres Que pesa de tres Negro tú no lo pillas, no ves que yo estoy a milla Cenando en esa parrilla, jugando en otra liga Ya paso de lo que tú digas, esto es arte de placita Taqueo, calle y avenida Ey bro tú sabes que paso, saco tres temas y meto repaso Ellos andando por rasos, yo tranquilote llenando mi vaso Tú sabes que tengo lo que te falta y sé que en el fondo te raya Las replas no valen de nada, aquí calidad asegurada Yo sé lo que a ti te jode y ahora escucharé un montón de comments Que si ya no rapeas primito que si has cambiado Yo solo hago magia loco es que nada ha cambiado Tengo una shorty que cuando me mira me dice que esto es como es No tomo perco ni moli pero es que me sube la nota a la vez Esa gata me baila sojorni y me pide que fuerte le de Mira pa' arriba se quitan mis niños fumándose hachi que pese a tres Tengo una shorty que cuando me mira me dice que esto es como es No tomo perco ni moli pero es que me sube la nota a la vez Esa gata me baila sojorni y me pide que fuerte le de Mira pa' arriba se quitan mis niños fumándose hachi que pese a tres Tengo una shorty que cuando me mira me dice que esto es como es No tomo perco ni moli pero es que me sube la nota a la vez Esa gata me baila sojorni y me pide que fuerte le de Mira pa' arriba se quitan mis niños fumándose hachi que pese a tres 11.520 putas, H.R.E.G.O. Nos vamos que a con to' Ey, ey, nos vamos que a con to'